Y baila porque se capelucuera y desesperante coña necesito Y pajape y coma la ley de la celda y madre te levanten a buscar un Ya sube el agua, la luz, el pasaje, la nata, la carne, la leche y el pan Y va entero, ni un bollo, mi pama, no veros, ala y oñe, congelar Oyu, pi, harina, roja, fideo, aceite, galleta, yuca y azúcar Estas asaltantes no hay por injusticia, trabajo y acaso la plata robar Y en el cuadro de imán bajé pa ya potas se debe a cuera se desagucía La conseguí venido por cubota, corea, locuera y letra o pa Política y coromatea, salvatase, ya puh, cuarentema o depende Mangorullu, cuera, ni que tu alcanza, tatajasea, seba, upe, huirire Ya sube el agua, la luz, el pasaje, la nata, la carne, la leche y el pan Hoy va entero, ni un bollo, mi pama, no veros, ala y oñe, congelar Oyu, pi, harina, roja, fideo, aceite, galleta, yuca y azúcar Estas asaltantes no hay por injusticia, trabajo y acaso la plata robar No hay por injusticia, no hay por injusticia, trabajo y acaso la plata robar A mis cariñitos a Floriponcuela ¿Ustedes dos? Sí, nosotros dos oremos con C, en cualquier momento y en cualquier lugar Pero, qué grata sorpresa, Pejico, entonces, músico y a vida Sí, músico, poeta, compositor, recitador, bailarín, animador, humorista, autor, dramaturgo y director de este... Ay, qué bien, un gusto de conocerles y un placer hablar con ustedes, mi amigo El placer es mío, mi oñe es mío Gracias, gracias, muchas gracias Bueno, no sé si ustedes me conocen Yo soy el presidente del Tribunal Electoral de Injusticia Deportiva de la Cámara y Cubierta del Paraguay Y necesito hablar con ustedes urgentemente ¿Cómo no? ¿Me afirmaste con algún película que voy a poner para ese ron? No, 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 resulta que ustedes están cometiendo una grave infracción No, no, una infracción que contempla la ley electoral según el Código Laboral del Trabajo No, 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 Pejico ¿Cómo estás, dueño? Eh, es mío, me sé, ¿cómo va? Echarle un pipí y purú, veína, peé Cariñito y floripón noventa y ocho Eso es delito Delito Pero si todo el mundo usa le calla Esa es el pibio o inla de lino noventa y ocho Facetti noventa y ocho Francia noventa y ocho Agaña noventa y ocho La ino noventa y ocho Elco noventa y ocho Apico o enga un dicatuno Ay, la noventa y ocho Noventa y ocho O enga un noventa y ocho Y bajame La ino noventa y ocho O enga un dicatuno Y por noventa y ocho Cariñito y floripón noventa y ocho Bueno, bueno Un momentito, un momentito No, no, señor noventa y ocho No, 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 un momentito Eh, Pejico, entonces, Peñe Candidatata, veína ¿Qué te parece? Ustedes no son políticos ¿Políticos? Vamos, no, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Lo Peche, oye Ahí política Va, hay partido Va, hay partido Va, hay movimiento Para representar Si, ella no entendí Verdad, compadre Nosotros somos candidatos Y único líder De Maudiporsi ¿Vaya? Maudiporsi Ay, suépeta ¿Qué le daba Maudiporsi? ¿Va, qué le dices? Movimiento Alianza Opositora Disidente del Partido Oficialista para el Gobierno de la Capital y del Interior. Va, es la propuesta. Va, es la propuesta. Siria eléctrica para los campesinos, izquierda para los ladrones. Qué mal, vale. Bueno, a veces me venía a ver. Sí, bueno. Me venía a ver con el tema. Y me venía a ver con el tema. Vamos a ver. Y ustedes son nada más que simples artistas. Ustedes no están capacitados. Ah, pío. Indeve. Cariñito y floripón 98. Bueno, y además... No nos arota, Ender. Además, el artista debe ser libre, independiente. Apen, ¿eh? Dicatuipe responde a ningún sector político. Sea de izquierda o de derecha. Bueno, señor amigo, hay ciertas condiciones que un ciudadano tiene que reunir para ser político. ¿Y cuáles son las condiciones, cuáles? Y bueno, primero... ¿Eh? El político... Sí. No tiene que tener condición. Ya. ¿Ve? Segundo, tiene que saber mentir. ¿Ve? Y tercero... Tiene que perder la vergüenza. ¿Ve? Entonces... ¿Sí, oye, entonces, por asunto? Ah, sí. Bueno, eh... Bueno, eh... Ya continuamos. Ya continuamos. Ya estamos en la PP. Un más en baño de candidatos, cuáles, y otros cuáles. Oye, a ver... Un más en baño de fan, ya va a traer. Hasta año 10, cuáles, y nada. Ah, para ya sacarla de su cama. Mábala, deje tú, en la caña de tuya. ¿Qué tal la música, ope? Ya tú... Ya continuamos. Ya recibimos. A la pinta. Bueno, ya... Bueno, ya... Un momento. Ya que llegue a ver, compañero. Bueno, si le sirvié a... Esa, no, ya... Ya recibí de su cuenta. Pr recording yo no tengo nada, ya no tengo nada. Como... Cuáles, 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 cuáles cuáles, cuáles. Claro que... ¡Todo lo candidato... Conten del partidoader gobierno! Bueno... De la agua, señor presidente, señor Argaña, señor letradito, señor mica, señor Seypan, no es nada mas, ya, 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 ya. Ah, pues, que caray, jo, baragüe, hasta cuando en Bahiana hay la hija. Sí, especialmente. Oh, don't you, me aje bien. ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Oh, y a lo de la parra! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! Yo tengo que bailar con los campos. Un par de hoy los campos. Un par de los Cállizas. ¿Hay alemónico allá? Oye, ¿podrías? ¿Qué pasa? Hay samba, ojo el samba. ¡Ah, ojo el samba! ¡Ah, ojo! ¡A ti, ojo! ¡Este es el exame! ¡Venga, no lo mando! Para el presidente del leccano especialmente dedicado a esta música. ¡Vamos! Bueno, señor presidente, don Juanca, antes que nada, ¿cómo están, mis queridos compatriotas? Y felicidades para todos los candidatos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Para todos los candidatos. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto! 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 ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Alto, ingeniero Facetti! ¡Vámonos! ¡Alto, ingeniero! ¡Alto, ingeniero! ¡Nicanor, lino, ni lilo! ¡Alto, ingeniero! ¡Ac 신os,esty, nines! ¡Ay, ay! ¡Hay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Sí, 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 yo también, ¿verdad? Sí, sí, yo también, ¿verdad? 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 ¿10 años de qué? ¿10 años de qué veces? ¿20 años menos de lo que...? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿10 años de vida eso? o ve yo ya por otro animal yo ve a un mañana en un barco rojo ya vacía esta planta de boleta me la pende pasaje en un barco y coge y yo a la pasaje a la ñaña en el cardán bueno, a continuación yo veo ya por otro animal yo voy a mí sí me hema no, 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 otro y tengo otra especie y cuidarás la casa del hombre serás tu mejor amigo comerás los huesos que te den vivirás veinte años y te llamarás perro ya vacía ya vacía ya vacía no, ya vacía y la y yo la yaguá y yo la mamá y sube bueno estoy de acuerdo y yo cuidaré la casa y seré el mejor amigo del hombre comeré lo que me dé pero no le parece señor que veinte años ya es mucho y ahí yo y cogece oye, oye, oye y cogece menos ve ahí y yo voy a y cogece y soñando ya y yo ve a diez años y no te cogece a ver diez burro yo me cogece entonces y se ve bueno diez años la y cogece usted llama y si usted tú saltarás de rama en rama haciendo payasada simpática serás divertido vivirás veinte años y te llamarás Mono. Entonces, está bien, señor. Saltaré de rama en rama, haré payasada simpática, seré divertido, pero Ipocumayla 20 años y cobre, ¿qué es eso? Sí. ¿Cómo es la Ipocumayla? ¿10 años de ahí? Oye, yo ya veo un pecho y todos los animales. Bueno, ¿10 años la Ipocumayla? Sí. O veis otro animal. Yo voy. O veis diferente mismo. Menos de peaje del hombre. A Ipocumayla. Tú serás el único ser racional sobre la faz de la tierra. Nacional de... Usarás tu inteligencia para sobreponerte a los demás animales. Y la naturaleza. Dominarás el mundo y vivirás 30 años. Te llamarás hombre. Dios no va a ir. O pey a tú. O pey a tú. O pey a mí, el hombre ahí. Hay yo, va a ir a mi jefe. Va a ir. Si es tal, el único ser racional. Ahí. Hay que estar inteligencia manejada. Hay que estar por eso es la naturaleza. Ha dominado el mundo. Siento. Tengo las 30 años. Digo suavemente. Mi nacer. No sé nada. Ya lo oyó. ¿Cómo se... Ya lo que hacía... Ah. Ya está bueno. Sí. Bueno. Lo siguiente. Lo complicado. Digo. Nacé 20 años rechazado con el burro. No. A. 10 años rechazado con el degli guas. Y 10 años rechazado con el pescado. Cuarenta más. Cuarenta más. 70... ¿Cómo no eso? A mí me estén de dormir. Entonces, setenta. Añan de las heredas, comparado en la vida real. Leñeme, esta es la de la Pepe en cuenta. El hombre vive treinta años como hombre. ¿Y el resto? No, Pepe, yo no me he hecho. No, Pepe, ya pasamos a vivir veinte años, pero es justo más después. Cuando tú llevas cargado y cargado, pero es... ¡Aaay! ¡Cómo, Pepe, yo no voy a verlo dentro de mi vida porque estábamos, Pepe! ¿Veis? ¿Qué ha hecho con la Pepe? ¿Oye, juvila? ¿Oye, juvila? ¿Qué ha hecho? Ya es que veis diez años, ya va a ir después. No, no. No, no. Venga, tú ya, pero estás de más que cuidar las horas. Es el día que está allí. Es el día que está aquí. Ya, 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 ya. Pero, oiga, ya. ¡Ay, no, ya, ya! ¡Ay, no, ya! Ah, bueno. Ah, bueno. Esa es la... ¿Qué es chiquita? Es que te voy a arreglar con mundo... Ah, venga, tú... Oluya y tú llamas. ¿Cómo así, de acuerdo? Ope, pues, yo quiero... Estamos joven en la vida de... ¿Cuál es la etapa del mono? Diez años, y más, después más viviste, ¿y no? ¡Hamba! 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 Oye, como es muy simbático o saltar de casa en casa de sus nietos, de sus hijos, ¿cuál? ¿Eh? Hay ya poco aquí payasada simbática o divertía, jolay nieto, ¿cuál? ¡Hamba! ¡Hamba! ¡Uy! ¡Se mandó el techo! ¡Hamba! ¡Rubén! ¡Mirá! ¡Hamba! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No da igual! ¡De igual! ¡De igual, me amamos igual! ¡Se va a dar buena idea! ¡Eso no va a investigar! ¿Es un buen día? No, ya. ¡Eso no va a investigar! En cuatro estaba, o sea, La vida del Ocagua. En cuatro etapas. La juguera. 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 Sí, señor. Porque... ...ambes... ...utandeses, amigo... ...las cañingos... ...imbare... ...tengo. Imbare, ¿te lo que? Oye, que hay... ...tengo virtudas. Ah. Alimento formal. No, ojalá... ...cañen... ...ningo... ...cambuigui... ...iñi... ...por tanto, ¿ves? Ay, mi... ...deí, ¿cuál era entonces? Claro, ¿verdad? Cambue... ...un ojo... ...usted sube cada día... ...que tuve un mes... ...wee... ...oye, ¿cuál? Amor la... ...la... ...la... ...deí de feito allá. A la cañera tengo un cuarto... ...un bañón... ...embojoba, pues... ...tam. Ay, pues, ¿a qué te iba a ir? ...la ya... ...upen... ...era. Así, ¿verdad? ...tú le vas a... ...la... ...inquina de telé... ...puita. Coñate... ...ah, igual. Cuatro etapas... ...las asá y negras. Cuatro etapas... ...¿cuándo no? Es donde... ...la... ...la caña... ...inimportante. Algunos... ...nico... ...dicen... ...el mejor amigo del hombre... ...es el libro. Otro que tú... ...el mejor amigo del hombre... ...es... ...el perro. ...el perro. Sí, es... ...oje... ...así... ...es... ...es el mejor amigo del hombre... ...es la caña. Va, es... ...dijo... ...es justificación de... No, niente... en el baño suyo, el uso puede tener una vuelta allá a 100 kilómetros. Para el festejar, no a cualquier festejo. Déjale, mire si es la caña de cuatro etapas. Cuatro etapas. Exactamente. La primera etapa es la Tukukai. Porque la primera etapa es la primera etapa, pero no me imagina ese compañero de esa gente te quisiera hacer una guanda y por ahí. Hándo que tú lees esa cuñaña de monja. ¿Qué es la segunda etapa? La segunda etapa es la Tukuklorito. Tukuklorito. Oye, un pori grande es la Tukukukai. Encaeme. ¿Qué es la Tukukukai? Tercera etapa es la Tukukukai. 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 ¿Tukukukai. Tukukukai. Tukukukai. Tuka es la Tukukukai. Encaeme. Te arrealizando. ¡Tukukukai. Te arrealizando. No. Entonces, más de año año. Jajajaja. ¿Qué es la Tukukukukai? ¿Qué es la Tukukukukai? Y no. ¿Qué es la Tukukukukai? Pero este día es un día de suerte. ¿Va? ¿Y cómo es...? Estaba para, tipo... Mi gente importante me metía y yo... ¿A quién de suerte este madre, por ejemplo? Primero tocaba por esta... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...24 de tu papá... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba de suerte. ¡Mare, va! El cómico Naranjita... ¡Anda! ¿Ese es lo de cuándo? Ay, yo sé... ...tranquilo y sé... ...si está con lañadea... ...visa... ...y tú ni lo cogeces... ¿Vas a ver cómo hay que irme entonces? No, pues... ...y tú cañeteo y... ...deja bananita... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y yo sé... ...nabandu... ...me sé te hipo... ...y yo le contaba en mi supe... ...y yo sé... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... ...y tú dejaba... El hijo de la vida es un hijo de la hija. Y el hijo de la hija se dice... ...que el hijo de la hija... ...que el hijo de la hija... Pero yo no le he... ...se vende a jover a la hija de la hija. Sí, bueno, quédame. Un día de primavera... ...y Rubito Reguera... ...hoy cota una carrera allá en la cordillera. A mojila se pierna... ...se vende a jover a la hija de la hija... ...que el hijo de la hija de la hija... ...y se vende a sonar... ¡Gracias! Ah, voy a tener una garita... ...¯163 ...y la hija de la hija de la hija... ...a la hija de la hija... ...a la hija de la hija... ...y se vende a elio... ...aracourt en su hija... ...tenido a la hija... ... � a su hija de la hija... ...es chaval... ...que el hijo de la hija... ...que el hijo de la hija... Ores familia lo veras. Asegando y cuida. Aún hay tiempo que apuile serera. O ir por ustedes en manguera. O yo heijanuela y quesera. A nojela se sancera. O sea, sube cuida. O sea, bucaín. O sea, bubele. Ay, pues pétela y me... Ay, chale, sabe. Tení prevera. Ya que hubo y macho cuida. Ayú, chuchero, vaya cuida. Los, los, abilino veras. Acañemos a su y cuida. Chajo y humi, brasilera. No entendeis la iñe en fuera. Amale se llama cumbera. Añe, oñen, bollá, vete en patrullera. Taja, si bien, jeba. Ase, momoy, mi tepecora. No podan du ir mi chelera. Socorro, ayer, oreo. O pa' mí, mala asesora. Había sido cerquera. Ay, a poco, a sonse. Oso, ¿ya te irá? No, no. Ah, no, no. Va, va, va. Ay, la pesa, golo, mi tala. Si estoy aquí. Yo te digo la... ...oño me usó que era... ...es pescar mi mina, peña... ...ví a cogerse a toque... ...amaliciaco... ¿Qué tal? ¿Qué digo ahí? Oño a piso, uuuh... ...a dónde lo metan eso. Pero a niña la ayuda, a pe la ña... ...eh, no se acuerdan bien, ah, eso. ¿Qué no ayudo? Ay, sabe con la extraño, mi hoja puta de con que se... ...y me na, ño a ño, besa... ...a dónde lo metan eso. A ti, a pe punto, a mí te colomita la... ...o reacciona... ...a diferentes formas, ya. Y después, vea, ahí a pecha proceder... ...a ahí a pillama. ¿Copre ahí tranquilo, a ti? No, tranquilo. No, pero antes, ¿qué viste ahí, Luig González? ¿Qué es, me voy a topar un... ...ojón, ojón, ojón, ojón... ...ahí, hoy tú vamos, si va al este otro lado. ¿El Luig González vio más, más... ...de conjunto, pues, ¿y con? Ah, bueno, en todo conjunto, ¿dónde voy a ir conjunto? ¿Cómo lo dices? No, pero jamás le... ...ah, por más, te cojudo, ya jueguen. Por más, te cojudo, tú sabes, te hija... ...y para saber, tú chiste, y me la cojudo... ...pues vamos a embosear... ...los directores del Paraguay... ...por qué digo yo, 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 yo... ...mira, mía, los directores del Paraguay... ...dejo mío, y tú, ahí, ¿cuál es la...? ...má hay coleñita en la escuela, ¿cuál es? Ah, está, pues, y al papá con... ...eh, Felipe Ramiro. Eh, Felipe Ramiro. Ay, ese con fula de coleón, ¿qué? Eh, jejeje, al lado, pues, hey, Luis... ...luy, pues, eh, ¿sabes dónde? Esquí, Dios. Entonces, porque, pues, ahí, pues, pues... ...Pedron Dico, Pedro Núñez. No, tengo años y en Tago, y... ...y, que, y, ese, tu, más, golpea, ...a, andica, tú, pero, pues... ...eh, jajaja. ...alpita, cuando hable, y ella, en la... ...y, guamá, 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 guamá. Oye, ¿dónde está, mamá? Eh, eh. ¡Ah, ojo, señor, amigo! Entonces, como conjudo, yo jugué a la cerveza... ...la tir rouen, nepo, nada, y monumental, ve... Ah, elegante, güey. Sí, señor. Alfonso, ña, mamá, que, ¿cómo, coja? Es ahí, romántico. A ver, y, ¿ví, ni elegante, güey. Beso, contra beso, pero, ña, y, guay. Ahí, te llega, cuéntase... ...combo, sube, catú, la hipojo... Estúpido, mamá. Ya juguí que ahí más, mamá. Dejaos, pecha. Ya juguí que ahí más, mamá. Y más, oñandumila, oñanduá. Ay, está, mamá. Oye, retiá, mamá. Yo me voy a poner a la jovada. Me parece nomás que vos sos hombre, señorita. Me gusta ver, Dina. ¿Qué? ¿Qué va a informar? ¿Qué va a informar? ¿Papá, no era yo? Sí. ¿A vosotros no tenés que todo el simbático? ¿Otro de hoy? Pues mira, tengo eso. Yo ya iba a informar. ¿Ah, no sé? ¿Qué iba a informar? Yo ya tengo cuatro meses que aguantamos. ¿Qué va a ver? No, 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 no. ¿Y ponte va a informar? Por ahí va a informar. Por ahí va a informar. Yo ya tenía alfabeto, yo ya tenía nanti. Unlead la tipa y completo. y no tengo mentales tengo enfermedades tengo gente voy a oñarme este lombo y suerte es río pues yo tengo la reina la peso el cojo la peso el lombo también tengo el tepe es importante que como amigos siempre cogería la cosa asunto a niños o enseñan de la pichada oñando oñame este yo me o tan de ellos este camina el personalidad ¡Gracias! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.